Nexar, Nexar, oye, Nexar, venos a dejar a la casa, Nexar, oye, ya se acabó la fiesta, ya, venos a dejar a la casa, ya Nexar, Nexar, ven, ven, vamos que nos vayas a dejar a la casa, ya, tienes carro, tú tienes carro, vamos a dejarnos, ya, vamos, vamos, eso, vamos a dejarnos a la casa, vamos a dejarnos Nexar, por favor, solo venos a dejar a mí, ya, lo dejas a él y ahí me dejas dejando a mí, mueve, oye, por favor, la colita Oye, ya, Nexar, se ve que estás mal, así que nos vamos a ir en taxi los dos Sí, sí, ahí está mal, ya, tú quédate aquí, duerme y nosotros vamos a ir en taxi, aunque sea lejos que vivimos Ahí vemos cómo nos vamos nomás a la casa nosotros, ya, ahí nos vamos en taxi los dos, vamos en taxi Sí, sí, pues qué, qué cosa, qué dijiste, qué dijiste, qué dijiste, que nos vas a que, ¿a dónde aquí? Que la llave, ¿cómo? Ya, 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 está bien, está bien, nos vamos en taxi nomás, vamos en taxi Yo no tengo plata, no importa, ahí vemos Ahí vamos a ver cómo nos vamos a la casa Claro, no nos da ganar el taxista Sí, ponte, nos hace algo, vamos, vamos, estamos malas y nos va a hacer algo, seguro Claro, vamos, vamos Nexar, de verdad, venos a dejar Nexar, Nexar, no tenemos plata en Nexar Oye, escúchame, hay una chica que quiere que le vayas a dejar Mira, Nexar, no, ya, ya le traigo, ya le traigo Nexar, mira, ahí es Hola, Nexar, soy yo Dale, ahí para casa, please Es guapa, Nexar, es guapo Podemos demorar lo que tú quieras Sí, soy mujer, mira, tengo pelo Mira, sí es ella, es mujer, es mujer Nexar, ve, solo venos a dejar a los tres con ella Sí, por favor, Nexar, cuidado, por favor, eso después cuando faltan dos kilómetros de mi casa Nexar, Nexar, llévanos, por favor Soy mujer, mira Déjate, déjate, déjate Déjate, déjate, es que después no nos va a ir a dejar Déjate, déjate Nexar, no Mijo, besalo Oye, pero no como yo voy a besarlo Es que ya estaba accediendo ya Ya estabas accediendo, ¿verdad? Sí, mira, ya nos va a ir a dejar, mueve, oye No, no, no A ver, tienes para irte a la casa No, no, no Ya, pues yo tampoco tengo Nexar, por favor, mira, ya le llamo a la chica Dale, dale, dale No, no Nexar, el carro, por favor Hijo, venos a dejar, por favor Yo los dejo solos y ahí nos vas a dejar Pero ahí sí nos vas a dejar Pero sí nos vas a dejar Yo te voy a dejar, no me cortes el palo Un ratito nomás Oye, no se va a enterar Solo nos va a dejar y ya Ya vengo, Nexar Ahí tú, seguro, ya Nexar, ¿qué quieres decir, me cortes el carro, por favor? Tranquilo, yo Yo cuántas veces, Nexar, yo a ti te he hecho favores, loco Y te portas así Yo sí te voy a dejar ahí estando así, yo voy a estar peor, oye Sí, no, ya nos vamos Yo también voy, aunque sí está caminando Pero nunca más vas a ver de nosotros Es lo único que te digo, porque ya la amistad se rompió ¿Para qué nos traes? ¿Para qué nos traes? Si te vas a portar así Si no somos tus panas, ¿para qué nos traes, loco? Sí, eso es lo que yo digo, loco Ya, vámonos, vámonos Escúchame Si tú no nos vas a dejar, se acabó la amistad Lo único que te digo Y ya nos estamos yendo, ya No dice nada, ni siquiera le importa Haz a fila Te quedas callado porque no te importa No, no, no No, es que es así Así se ve No, vale, venga Ñañito, tú sabes que nos pusimos así porque estábamos un poco alterados Sí, porque estábamos un poco atomados, loco Igualmente queremos, loco Igual para nosotros es mejor que estés bien Que se quede, ¿no? Sí, que descansa Quédate, descansa Mira, te vas a dejar cobijado Ñañito, de verdad, cuando te levantes, un encebollado De una, ¿sí, no? Sí, sí, yo le pongo, yo le pongo Un encebollado, ¿verdad? Quédate, descansa ¿Tú muy chévere todo, Ñañño? Descansa, de verdad Hasta luego Ya te dejo cerrado todo, verás Voy a ver si barro con Jonathan un poco Eres una verga, la tengo No, huevada, se me da la primera vez Mi mamá no me va a dejar salir nunca más si tú no me llevas a la casa Quiero dormir en mi cama, no te dejes, por favor No estás tan mal, Ñañño Café, el café es buenísimo ahí cuando estás así Sí, sí, verdad Levanta, trae café, trae café No, mi hijo, solo es un poco de café Con eso te levantas Ya te pones Eso, eso, bota la mano Eso, eso Nézar, vá, vá, vámonos Míralo, como duerme tranquilo No, no tiene preocupaciones No le importa Ñañño, ¿estás bien? Oye, ¿será que tiene plata para irnos al taxi? Busquémoslo, sí, yo creo que sí Él me ha puesto el trago No, pues tú vas a estar buscando el medio rato ya eso No, sí, sí, no, eso no No, ya mucho Quieto, 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 quieto No muevas mucho a ese lado No muevas Oye, ese man solo sabe utilizar transferencias Ojalá que me acuerdo ¿En serio? Sí, solo transfer Chucha, ya se jodió Ahí sí, ahí es imposible Abre los dos ojos Un ratito, eso, ahí, eso, eso Se desbloqueó Ya nada, pues Ya, 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 ya Ya se hizo de día, Nexer Sí, lo que ya son las No sé, ya está claro Lo que ya que caímos Ñañño, ya nos damos en buto más Ñañño, cuídate Si quieres irnos a dejar ahorita No pasa nada Claro, sí, puede eso, eh No, no puede Nexer Bien, de año, hablamos Nos vemos Gracias por la fiesta Gracias Chao